Bien, buenas tardes, señoras y señores, les damos una cordial bienvenida a este acto de apertura de la exposición Historia Popular de la Moneda Dominicana, con la que el Banco Central de la República Dominicana conmemora los 153 años de la proclamación de la restauración de nuestro país. Preside este acto el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, a quien acompañan la señora vicegobernadora, licenciada Clarixa de la Rocha de Torres, el licenciado Erwin Novas Bello, gerente, los miembros de la Honorable Junta Monetaria, George Manuel Jasuri, el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, el licenciado José Manuel Taveraslay, contralor, el licenciado Fran Montaño, subgerente general, el licenciado José Alcántara Almanzar, director del Departamento Cultural, y la licenciada Cintia Patricia Goico, subdirectora de este museo numismático. Saludamos al licenciado Marino Fuentes, ex-subgerente técnico del Banco Central, así como al señor José Manuel Enríquez, presidente de la sociedad numismática, y Alejandro Vignieri, presidente de la sociedad filatélica. Igualmente, saludamos al destacado coleccionista Isaac Ruthman. Para dar inicio formal a este acto, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida del licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Con ustedes. Licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señora vicegobernadora. Licenciado Ervin Novas Bello, gerente. Licenciado José Manuel Taveras Lai, contralor. Honorables miembros de la Junta Monetaria, Ramón Núñez, George Azuri, que nos acompañan en esta tarde. Licenciado Fran Montaño, subgerente general. Licenciado José Alcántara Almanzar, director del Departamento Cultural. Distinguidos y apreciados directores, consultores y demás funcionarios del Banco Central. Distinguidos miembros de la sociedad numismática y sociedad filatélica dominicana. Distinguidos historiadores, intelectuales e invitados especiales. Señoras y señores, amigos todos. Con el propósito de dar continuidad a las actividades culturales de este año, el Banco Central de la República Dominicana, que me honro en dirigir, sus autoridades y en especial quien les habla, se sienten muy contentos, felices diría yo, en darles la más cálida bienvenida a este acto de apertura a la exposición titulada Historia Popular de la Moneda Dominicana, organizada por nuestro Museo Numismático y Filatélica, al conmemorarse el 16 de agosto en curso, el 153 aniversario de la Guerra de la Restauración, 1863-1865. Se trata, amigos, de la gesta heroica de mayor alcance colectivo en todo el siglo XIX, ya que involucró no sólo a la élite económica y social del país, sino también a los intelectuales progresistas como Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espallá y Manuel Rodríguez Soquillo, a una playa de hombres de armas aguerridos de la estatura de Gregorio Luperón, Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel, y a miles de hombres y mujeres que ofrendaron su vida peleando sin recursos económicos, sin pertrechos contra el organizado y bien abastecido ejército español que garantizaba la dominación metropolitana instaurada tras la anexión de la República a España en 1861. En la Guerra de la Restauración, 1982, un importante libro de su extensa obra, el profesor Juan Bosch afirma que, cito, la Guerra de la Restauración tuvo desde el primer momento el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano, porque en ella se reunieron una guerra de liberación nacional y una guerra social, en la cual participaban a la vez hombres animados de poderosos sentimientos patrióticos y hombres de acción que van a los campos de batalla en busca de ascenso social. y en ocasiones, como pasó en la de la restauración, hombres en quienes se daban los dos estímulos, el patriótico y la necesidad de ascender socialmente. Fin de la cita. Esta exposición, Historia Popular de la Moneda Dominicana, constituye un homenaje de justa recordación a la gesta restauradora a través de nuestra numismática de aquella época, con la exhibición de diversas piezas, entre ellas los cuartos o cuartillos de 1844 y 1848. Los billetes y centavos emitidos por la Compañía de Crédito de Puerto Plata en 1887. Los clavos, los clavados o clavados en 1897. Las motas de 1888 y la tristemente célebre Papeletas de Lili, que fueron billetes emitidos por el Banco Nacional de Santo Domingo en 1898 y que aceleraron la caída del entonces dictador. Se reúnen también en esta exposición, apreciados funcionarios y amigos, invitados especiales, un conjunto de fichas o tokens pertenecientes al acervo numismático institucional, del que en agosto del 2008 hubimos de exhibir algunos ejemplares, como ustedes recordarán. Como sabemos, las fichas o tokens constituyeron un medio de pago en una época de escaso desarrollo, sobre todo en la industria azucarera, que combinaba así a sus trabajadores a comprar en la bodega asignada por los ingenios para tales fines. El escritor Ramón Marrero Aristi dejó en su novela, Over, 1939, un crudo testimonio de la vida de los batelles, sus vicisitudes y carencias, antes de que Trujillo iniciara el proceso de adquisición de ingenios que lo llevó a convertirse en el mayor propietario del país. Además, y como una curiosidad, se exhiben vales o billetes municipales de moneda fraccionaria que circularon en el territorio nacional en las postrimerías de la dictadeuda de Ulises Heró. Los últimos paneles de la exposición recogen una muestra numismática de monedas emitidas a partir de la reforma monetaria de 1937, casi todas hoy desmonetizadas, tales como la palmita de un chele confeccionada en cobre y las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, las monedas de 1 peso de los años 1939 y 1976, centenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, las monedas de 1, 5, 10, 25, 50 centavos y 1 peso de 1980 y 1991, y por último, el billete de circulación de 1 peso de 1982 y 1988, que posteriormente fue sustituido por la moneda del mismo valor vigente en la actualidad. Antes de terminar, estimados amigos, deseo agradecer al Departamento Cultural, a través de la persona del licenciado José Alcántara Almanzar, su director y distinguido intelectual dominicano, la organización de esta evocadora muestra numismática, que sirve para darnos una idea de los modestos límites en que se desenvolvía la actividad comercial hasta hace solo unas cuantas décadas, cuando todavía estábamos muy lejos de alcanzar el desarrollo tecnológico presente y los extraordinarios avances en los medios de pagos de nuestro país. Asimismo, gracias a todas las dependencias que han colaborado para hacer posible esta exposición que bucea en las raíces populares de nuestra historia monetaria, para demostrar una vez más los poderosos vínculos entre economía y sociedad y la dinámica interna que une a los diversos sectores de un país. Por último, gracias a todos ustedes que han respondido, como siempre, a nuestra gentil invitación y nos han acompañado en este especial y grato encuentro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Alviso, por sus palabras de apertura. Aprovechamos la ocasión para agradecer a nuestro asesor de arte, el pintor y crítico de arte, licenciado Vladimir Velázquez, por elaborar los dibujos que aparecen en la exposición que verán dentro de un momento. Y precisamente, para formalizar la apertura de esta muestra, pedimos al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Alviso, así como a las autoridades y funcionarios que le acompañan, acercarse a la puerta de la sala de exposición para hacer el corte de cinta que dejará inaugurada esta exposición. Por favor, señor gobernador. Les informamos que personal del Departamento Cultural les entregará dentro de un momento el catálogo de esta exposición que contiene, como ya adelantó el señor gobernador, explicaciones e ilustraciones de las piezas exhibidas. También les informamos que la exposición estará abierta al público durante un mes, a partir de la fecha, y que podrán visitarla cuando gusten. Nuevamente, gracias por venir y que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!